¿Qué es el Reglamento de la Convención Constitucional? Es el documento que definirá la estructura y funcionamiento de la Convención. ¿Por qué es importante el reglamento? Porque definirá la forma en que se desarrollará el debate y proceso de elaboración de la nueva Constitución. ¿Quién elaborará y aprobará el reglamento? El reglamento será elaborado por las y los convencionales constituyentes. Para aprobar el texto de reglamento, se requiere el voto favorable de dos tercios de sus integrantes, es decir, 103 votos a favor. ¿Qué aspectos debe abordar el reglamento? El reglamento debe establecer las asignaciones o recursos que recibirán las y los constituyentes y el comité externo que las va a administrar. El funcionamiento de la Secretaría Técnica Cómo se desarrollará el debate Los tiempos de discusión Si se va a sesionar o no en distintas regiones del país Y definir si existirán mecanismos de participación de la ciudadanía y, de ser así, cuáles serán. ¿El reglamento puede cambiar los quórums de votación? No. La Convención no podrá cambiar los quórums ni los procedimientos para su funcionamiento ni para la adopción de acuerdos. Para más información, ingresa a www.vcn.cl slash proceso constituyente. La Convención no podrá cambiar los quórums ni 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 los quórum